Estamos en la semana 13 de erupción. Desde Cumbrevieja ha salido lava como para llenar 28.000 piscinas olímpicas. Este ha sido su avance desde el 19 de septiembre. En cuatro días, la colada primigenia recorrió 3,6 kilómetros. Se fue frenando al encontrarse con obstáculos en su camino. Pero sin embargo, cerca de los centros emisores es más fluida y se ensancha por el sur. El día 24 llega a Todoque y el 26 derrumba al campanario. Tres días después, esa colada primigenia llega al mar. Lo contamos en directo por la noche, aquí en una hora menos. Cuando pensamos que la lava aprovecharía esa autopista directa al océano, la colada principal se divide el 8 de octubre y cae a la antigua fajana del volcán San Juan. Está ahí parada durante varios días. Mientras, nace una nueva colada en pleno 12 de octubre. Bordea por el norte la montaña de Todoque y, a pesar de coger velocidad, esa lengua nunca alcanza al mar. Es más, se rebosa por la parte alta del valle y enfila directamente al barrio de la laguna, donde afecta a las primeras viviendas el 21 de octubre. Avanza al acantilado, pero durante días se queda a solo 100 metros de caer, porque una vez más, la lava sigue ocupando más terrenos por el norte. Y más al sur, arrasando fundamentalmente cultivos de plataneras y rellenando la isla baja de San Juan. Hasta que finalmente toca el agua del mar el 10 de noviembre. Y más cerca del puerto de Tazacorte, la colada 7, cae al océano. Finalmente, el barrio de las manchas y lo que quedaba de Todoque se volvió a ver afectado por un dedo de lava que bajó a gran velocidad por el sur. A día de hoy, la lava baja por toda esa zona central, mayoritariamente por tubos lávicos, aunque ha tenido hoy un desborde que amenaza a las norías. ¡Gracias!